Más de nueve décadas de experiencia artística avalan el quehacer del conjunto tradicional de zones Los Naranjos, que luego de tres generaciones cuenta con un estilo propio y un amplio repertorio. Cultivar la música cubana más auténtica resulta un imperativo para este grupo. Es muy importante que este tipo de género de música de hace tantos años se le dé participación a los jóvenes para que sepan lo que es la música de Tercio Incomana, de cómo surgió, sus raíces, las influencias, las influencias de hispanos y africanos, para que ellos la conozcan, los bailes nuestros, ya que en todos los países del mundo todos defienden los autóctonos de su país y nosotros debemos seguir esa tradición manteniendo siempre viva la música tradicional cubana. Es por ello que la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en Cienfuegos rinde homenaje a quienes han constituido una cantera de innovación y formación del pentagrama musical de la provincia. Es muy importante que se les rinde un homenaje porque el son no va a morir y nosotros somos los encargados de que exista una cuarta generación y que siga con la fuerza que siempre ha seguido desde los inicios del siglo. Y sobre todo en estos tiempos que los jóvenes es importante que conozcan y dicho sea de paso, nosotros hemos dado clases didácticas en primarias, en secundarias, en la propia universidad, explicando de dónde nació el son, cómo se desarrolló el son, cuáles son los instrumentos del son para que el son no muera. La música popular tradicional es, desde lo sociocultural, expresión de la identidad cubana, por lo que la cita de vino es reconocimiento a la esencia de la cultura nacional y el patrimonio de la isla. Alien Almas Enríquez, Noticias Uno.